¿Esto es para ti? Ojalá, güey. ¿Qué pasa, Peñita? A ver, estamos acá, después de haberte perseguido... Sí. Ocho meses, creo. No había armado esto. No habías armado nada de esto. Creo que nunca has compartido tu colección con nadie. Muy pocas, o sea, ya últimamente, en los últimos años, hay gente que sabe que colecciona zapatillas. Sí. Sí, sí, sí. Y que alucinan. Tengo un puesto en polos azul. No sé, pero... Hola. Para los que no me conocen, que espero sean muchos, soy Daniel Marquina. Trabajo en la radio, trabajo en la tele, y me encantan las zapatillas. Y obviamente, como se dan cuenta, le encantan las zapatillas. Que nos cuentes un poco de cómo así nace tu amor por las tabas, porque esto de acá no es evidentemente un pequeño hobby, ¿no? Esto ya es algo importante. Sí, bueno, vivía mucho tiempo enamorado de las imágenes de las zapatillas, ¿no? Porque eso fue lo primero que me cautiva, ¿no? Ver una revista, una imagen de una zapatilla, o ver en una película a alguien con una zapatilla que me parecía icónica, me llamaba la atención, o era de esas que nunca había visto a mis amigos, o del día a día. Ya me sé, pues, no sé, una Jordan o Michael Jordan, un anuncio de... ¿Cuándo tenías? ¿Cuántos años? Ah, pues ya, estamos hablando que yo en los 80 era niño, y en los 90 adolescente. Entonces, digamos, en ese rango de 85 a 95, digamos, en esa década, del 85 al 95, me empiezan a gustar y me empiezan a llamar la atención las imágenes de las zapatillas. ¿Por qué? ¿Por qué digo las imágenes? Porque mis amigos tenían tabas así para que... ¡Wow! ¡Qué buena taba! Ni al... Pero sí podías ver a través de alguna película, no sé, Volver al Futuro, alguna... Salvado por la Campana, Seth Morris siempre usaba unas converse altas muy chéveres que me llamaban la atención. De repente algún basquetbolista, Patrick Ewing usaba Adidas, veías a Michael Jordan usando a Jordan, tanto así que recortaba las zapatillas... De las revistas. De las revistas. Y las alucinaba. O sea, si me podían, porque no todos los... He vivido por varios colegios y hay colegios donde no te permiten forrar tu cuaderno como te da la gana. Colegios que les importa muy poco, pero por ejemplo en el colegio de las hay matemática amarillo, literatura verde... ¿Cómo puedes? Ya. Ya cuando fui a otros colegios donde me podían borrar como te da la gana, con mis recortes de bravo, armaba como un collage y forraba mi cuaderno de zapatillas, que era lo que más me vacilaba. Claro. Puta que bacano. O sea, me estás hablando de que... O sea, Daniel nos está hablando de que él tiene un amor por las tabas desde chivolo y si bien le gustaban las Nike, no llegaban. O sea, todos los que fuimos a los adolescentes de los noventa, no había forma de que no tenga Nike. Exacto. Nike recién llega unos años después. ¿Cuándo ya entra Nike a Perú? La primera vez que veo Nike, pues debe ser... ya los dos miles, pues no, noventa y nueve, dos miles, seguro. Porque ya veías Nike, pero... Que lo habían traído. Que lo habían traído, aunque las veías en polvos azules, de repente en polvos rosados, pero no eran los modelos. O sea, si tú seguías las zapatillas, no eran los modelos que estaban rompiéndola, los modelos que estaban de moda, ¿no? Digamos, eran grandes saldos de zapatillas Nike que llegaban a... Y que era lo que se quedaba. Sí, seguro, ¿no? Seguro, pero igual chapabas, ¿no? De repente... Por ejemplo, yo recuerdo un pata verlo como unas Nike Waffles con blanco. ¿En qué año? Y estábamos hablando del noventa y nueve. Y era el... Yo en el noventa y nueve tenía... Era el puto rey. Claro, yo en el noventa y nueve tenía cuatro años. Era su baby peñita. Era su baby peñita. Acababa de nacerlo. No, pues ahí es así. Y recuerdo que... Que él era el puto rey. Tenía un pata en el colegio que tenía unas converse, pero no las high, sino había unas converse que se llaman como super high, que eran rey contra altas. Y él las tenía. Y todo el mundo... Y era el puto rey. ¿Qué teníamos nosotros? War of Troop. Troop, hay una marca que es T-L-O-O-P. Sí, como el trooper de Star Wars. Claro. Saca un grupo de zapatillas a las cuales tenían como emblema War of Troop. El mundo de Troop. Y las Troop llegaron y eran como un tipo de Nike, de zapatillas locas, con colores locos, pero que las podías comprar en el mercado Jesús María, por ejemplo, y que no eran baratas. Ojo, hay que decirle también a la gente, que no eran baratas. Y ocasionaron locura acá, ¿no? Yo me... O sea, yo recuerdo mis zapatillas... Mi mamá me regaló unas zapatillas Río Plomas cuando yo estaba en cuarto. Salía... Yo creo que esa manía se me ha quedado desde esa vez. Yo salgo, llego a mi casa, limpio mis zapatillas y las guardo. Ah, es enfermito. Ya, sí. A parte me gusta el orden, como se habla de la cuenta. Ya, y... Pero esas zapatillas, como eran las únicas que iba a tener en mi perra vida, las usaba, las limpiaba, las usaba, las limpiaba, las usaba, las limpiaba, las usaba y como que controlaba a la gente. Cuidado, no me ves a pisar. Ya en algún momento, si ustedes me siguen en el Instagram, me siguen en Daniel, han visto que hemos hecho sorteos juntos, hemos repartido premios juntos, y Daniel tiene una relación con la marca de Nike. Yo me imagino que debe ser uno de tus sueños, cumplidos, haber trabajado con la marca de la que eres fan desde niño, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo que cuando a mí me llaman para hacer un casting en Movistar Deportes, voy pensando en que vamos a probar, a ver qué pasa. Hago el casting y me dicen como que eres exactamente lo que estamos buscando. Buscamos un feo gracioso que vamos a rodear de gente guapa para que como que no se sienta hasta feo. Y no lo podía creer, ya firmo un contrato con Movistar y yo voy a tener un programa deportivo. ¿Cuál es ese programa? Entre memes. Ah, que es el del 2018, si no lo digo. Sí, claro. Y yo le escribo un correo a Patty Robles, que le mando un saludo grande, le tengo muchísimo cariño, contándole esto. Patty Robles es la de Nike. Un cargo importante en Nike. Me encantaría decirte, es la How many cameras y manager camera y time, pero no, no sabes. Estaría inventando. Pero ella trabaja en Nike y ya trabajaba con Nike. Yo había trabajado con Nike porque Nike había auspiciado a Mañana Maldita en sus famosas Nike 10K. Y uno de los retos del Nike 10K es que agarren a un locutor y lo hagan de alguna forma correr la Nike 10K. me dieron ropa para correr y era como que agarra ropa para correr así de la tienda. No, de sus almacenes. Ah, te metiste de sus almacenes y así no lo podía creer. Claro. No lo podía creer. No lo podía creer. ¿Y cómo es el almacén de Nike? Me acuerdo que estaba en Independencia en Miraflores. Creo que ya no está ahí. ¿En la calle Independencia? Sí. Ah, yo juraba que en el distrito. No, en la calle Independencia en Miraflores era como una casa gigante que en realidad era un buen almacenes. Entonces, me dicen va a venir una chica de marketing que nos va a ayudar y justo era Pati. Entonces, yo tenía en la cabeza a Pati como la chica de marketing que nos ayudó y le escribí por eso el correo. Luego, ella me responde el correo como diciendo qué buena noticia, date una vuelta y te va a atender una persona, tal persona, tal nombre. Entonces, fui y dije hola, Pati me ha dicho que me va a atender y me dice y es como que yo le digo está para saludarla, claro, usted está ocupada. Yo la conocí como la chica de marketing y ahora era como la super jefa y me dice no, que hagamos un acuerdo una vez y tú te vuelves como embajador embajador de la marca y no lo podía creer. No lo podía creer. Todos los meses tenía que ir a las tiendas y sacaba este, este, este. a coger cosas para ti. Sí, para que yo me pueda poner, para que yo me pueda poner, no lo podía creer. Pero yo, yo seguía enamorado de las zapatillas, pero me daba cuenta también que no todas las zapatillas, o sea, como ya empiezas a averiguar, ya hay internet, empiezas a buscar y si a todas las zapatillas que tanto me gustan no, no las veo acá. Claro, no llegan acá. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿2018? Estamos hablando de 2017, sí, 2018, 2017. Ya, ¿cuándo? Nada de esto obviamente llegaba a Perú. Creo que lo único que llegó a Perú fueron las Sean Wilders que están ahí en algún momento y se quedaron botadas en una tienda. Sí, y me las dio Nike y me dijo que han llegado estas zapatillas y yo las tuve en gas. Y ahora valen mil dólares de regal. Una locura. Claro, y en StockX porque sí, te cuentas en tienda te cuentan $1,500. $1,500. Y de ahí poco a poco me empezó a ir mejor a mí y me dio la oportunidad de viajar, de conocer otros países y me daba cuenta que las tiendas Nike de otros países en donde sí estaba Nike porque acá no está como tal. Acá no está Nike. Acá hay una empresa que tiene el permiso de Nike para poder vender Nike. Y yo viví enamorado la primera vez que vi por primera vez unas zapatillas. Le vi unas zapatillas Air Max 1 Nike Air Max 1 blancas con negras. ¿Y ahí todavía no tenías ninguna Air Max 1? Ninguna. ¿En qué año es eso? Recuerdo. ¿2,000? Debe ser por ahí o sea como que estaba debutando una Air Max 1 y él se había puesto como un traje con Air Max 1. O sea, terno con Air Max 1. Sí, sí. Y no lo voy a creer. Y busqué la foto. Me acuerdo que ya pasa el tiempo y ya tenía internet en mi casa y mi mamá me había puesto internet y todas mis solo tenía internet porque más misiones de internet de época solo tenía internet para descargar fotos y todas mis fotos eran Nike Air Max 1. O sea, tú veías a mi buscador y todo era Nike Air Max 1. O sea, bueno, lo que pasa es que es bonito escuchar este tipo de cosas porque ahorita los chibolos o la gente actual a la que le gustan las zapatillas solamente le gusta el hype y no saben tanto o no tienen este amor de verdad o esta obsesión que tú has tenido desde el chibolo por andar como me dices recortando las fotos de los álbumes o de las revistas. Sí, claro. O sea, me enamoré del modelo y decía mi hijo que compró un modelo y iba a las tiendas y no había. Un día voy a la tienda de Nike que la tengo ahorita la he mandado a lavar o sea, me he mandado a que la pongan como nueva porque son unas Nike Air Max son unos Mars que Nike trae al Perú. Trae al Perú y creo que es en el 2017 2018 2017-2018 las veo y no lo puedo creer. Obviamente no eran los colores que yo tenía en la cabeza pero le ponen Mars porque son como un color como de piedra de Marte como naranja rojas y no están acá porque hay algunas Air Max 1 que me han dado a limpiar para que puedan estar acá el objetivo es que todo sea Air Max 1 y acá tenemos 57 acá y de allá unas 35 Air Max 1 y ahí me dediqué solo a buscar Air Max 1 ¿en qué año ha sido eso? ya cuando o sea ya me di cuenta obviamente que es un modelo que es un modelo que sale habitualmente en Estados Unidos pero acá no sé por qué nadie le parábola o les gustará es que es una tono lo que pasa es que bueno últimamente nadie compra de repente se les hará eso pero son a mí yo te cuento mis primeras tabas como Nike con Hype o con algo de Hype son un Air Max 1 yo me las compré en el 2015 cuando me fui a Brasil de intercambio y no las quiero votar es un Air Max 1 de que de ahí dejo voy a poner una foto acá de lo que es pero son un Air Max 1 azules con la suela gris ya ese cual es con naranja atrás si ese cual es no las tienes no las tengo pero no las quiero votar porque me parecen hermosas hay tantas Air Max 1 que para mí es el modelo que más quiero obviamente también me gustan las Jordan 1 Jordan 4 Jordan Jordan 3 Dan High Dan Low me gustan más las Dan Low que las High Air Force 1 me encantaron cuando la primera vez que las vi me enamoré y empecé a tener una otra 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 pero nada va a superar las Air Max 1 para mí Air Max 1 es para mí el modelo la verdad que son muy bonitas yo también tengo bastante feeling por la silueta como te digo yo cuando tenía en ese momento 18 años ya estaba medio grande siempre ha sido grande sí pero fui y compré ese Air Max 1 y hasta ahora y ya la suela ha quedado como como que se deshace sí por eso a veces pero ¿sabes qué? dicen que es porque no las usas yo mira si te das cuenta supongo que tienes razón cada cajón todas están pisadas si tú miras de acá todas mis Air Max 1 están pisadas ese es tu amor por la Air Max 1 totalmente tu obsesión desde que viste al actor este con las tabas puestas sí o sea en realidad el actor me importa un huevo claro quiero que me entiendan un poquito no obviamente pero es el look y dije puta este es el modelo que estaba que siempre he querido que es el modelo que alguna vez vi en una revista bravo pero la Air Max 1 son del 80 ¿me entiendes? claro son andadas antiguas es un modelo ni siquiera son tan cómodas a mí me quedan las amo pero no son tan cómodas o sea tienen tecnología de aire tienen aire claro pero qué cosa es cómoda para ti para mí esas sandalias que parecen cabeza de perico que te pones que son de adidas o sea canabé de perico a mí estas no me parecen incómodas las Air Force 1 me parecen más las cuatro son comodísimas a mí me parecen una carada ¿no te parece incómoda? debes tener el pie como un tamale es que tú sabes que es lo que pasa tú no también es su único defecto como coleccionista de Tabas es que solamente colecciona Nike y Jordan y no tiene otras marcas entonces eso es lo que te iba a preguntar tengo tengo unas New Balance ya pero unas no 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 te voy a a ver tengo tengo unas New Balance tengo unas Michael Kors tengo unas Gucci bueno sorry disculpame claro lo que te iba a preguntar es pero nunca te has probado entonces una Adidas claro que sí entiendo claro que sí o sea yo tendría todas las formas de Bad Bunny todas ¿no que te parecían horribles? todas no cuando fui a la radio horrible te parecían horrible no te dije a ti por joder porque Bad Bunny me parece horrible con todo cariño porque yo sé que tú eres fan no te has tatuado a un conejo en la nalga o sea pero las tabas son espectaculares la celeste que ha salido es espectacular sí esa es yo ahorita que estoy en Nueva York y había gente que las tenía muy bonita o sea los gringos los gringos se van a comprar con unas tabas impresionantes sí o sea es que se van a comprar mandarina o sea tú que has tenido también oportunidad de viajar fuera de Perú te das cuenta que la gente en Estados Unidos o en otros países sobre todo en países con un poder adquisitivo mayor no tienen tanto complejo de usar sus tabas porque para ellos son mucho más baratas acá para nosotros son más caras porque ganamos en soles en realidad creo que ellos le dan mucho más sentido a la zapatilla como tal porque una zapatilla es eso para usarla es lo que a mí también me gustaría que mucha gente entienda yo conozco mucha gente que compra para coleccionar sin usar y para mí no tiene sentido o sea para mí no tiene sentido de comprar más que se vea muy hermoso sí que esté ahí y tenga ahí personalmente yo entiendo porque es para que la zapatilla se quede inmaculada para toda la vida pero para eso terminas de usarla limpia eso es mi compro pañitos y huevas spray protector grip claro porque qué chiste tiene de tener unas tabas que te gusten y no puedes usar claro yo sí entiendo porque yo soy así de sonso de la inmaculada tus tabas con la limpieza total me encanta siempre me ha encantado no voy a mentir hay gente que dice no mi taba se llama vacan sucia está bien pero no hay problema no tengo ningún drama con eso ahora sí después de haber conversado Daniel nos va a mostrar cuáles son algunas de sus tabas favoritas pueden ver acá solamente un pedazo de las tabas que hay pero hay muchas más y hay otras guardadas en los cajones y hay otras acá hay cajas afuera deben haber acá 20 cajas en la unidad arrancamos con estas Jordan por por off-white Jordan sí, Jordan 5 estas están pisadas pero no parecen porque yo las limpio mucho porque están estas acá las tiene un amigo Brian se las pedí que me las preste para hacer un video que nunca me respondió de hijo puto nunca se las porque nunca se las ibas a devolver porque ese es el problema yo obviamente iba a devolver estas son muy bonitas son muy bonitas la gente le metió harto maleteo por el material pero me encanta que sean así de tela pero esto no es solo tela no, no, no se corta y abajo tiene cuero sí, sí, sí o sea es como una malla y es una malla que ha vuelto a usar no 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 off-white pero sí Union en sus dank sí ha vuelto a usar Union en sus dank bueno a mí me encantaron yo la vi me enamoré de ellas obviamente de Dini dinero luego empezaron a subir un montón tras el fallecimiento de Bill B.W. me encantan me encantan luego tenemos gracias ojalá ahí está me está regalando sus zapatillas de casi mil dólares ya luego tenemos estas que son las Travis Jordan 6 con tu mochilita con su bolsita me encanta sabes aquí justo a mi amigo The Weeknd siempre utiliza la mochilita la bolsita de Cactus Jack estas son buenas acá puedes guardar tu Wiro no pasa nada pero sabes que me gustó es del Kaki justo eso el color el color es muy bonito sí es verdad y tiene la particularidad que en la luz se prende la suela sí sí no yo cuando se da la luz me prendo sí están buenas están ahí con talco que las has usado eso es lo bueno y la buza también está muy chévere yo me voy a comenzar a gastar digamos ¿por qué? yo como de la rica me voy a enviar a las ángeles para desgraciarlo sí pero ahí chamarrita te va a botar de la casa te va a botar pero no me importa pero le compra su le compraba sus slides su botellita le compraba sus slides no sus botellitas así de su tamaño guarda ahora tenemos estas Dunk Low Dunk Low de las Dunk sí están hermosas también de las Dunk me enamoran más las Low recontra pisada me enamoran más las Low que las High pero los materiales obviamente todos sabemos que los materiales de las Dunk no son tan buenos sí pero igual son bonitas o sea tú agarras una Jordan 1 no se agarró esa rookie que está ahí y el cuero es otra cosa otro nivel obvio eso también pero me encantaron me encantaron me enamoré aparte son los colores de la Universidad de Nueva Carolina entonces hace poquito yo tuve una escala en Carolina del Norte si quise tuve una escala de nueve horas en Carolina del Norte quise salir para ir a la universidad solamente porque seguro tenían cosas de México y el Jordan pero estaba demasiado lejos del aeropuerto no tuve tiempo luego tenemos estas que salieron aquí estas las Curry que salieron acá el año pasado que también yo las compré también pero las vendí porque me quedan chiquitas compré 10 y medio yo soy 12 pero ya la verdad ¿por qué compraste 10? porque era la única que había ah por revender por si acá mi única experiencia es mi única experiencia de revendedor las compré diciendo ya las uso sin plantilla y al final pues las vendí no hay forma porque aparte las Dunk son tal cual tu talla si, si, si si, en verdad son muy difíciles de usar son muy bonitas son una super zapatillas la verdad cuando las he usado siempre me han preguntado ¿y esas zapatillas? ¿no las compras? luego tenemos estas danes son de mujer estos son talla 11 11 de mujer que viene a ser 9 y medio de hombre me encantó el amarillo me gustó mucho la combinación con el siento que es una talla que combina bastante para 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 las saliditas me las he puesto siempre pero son Dunk normales parecen porque parecen SB no son SB son Dunk normales pero me encantan también se las regalo a Peñito no, no, tía lo malo es que no me queda en ninguna es en The World luego tenemos estas de acá Nike por social status son las ¿cómo se llama? hot chocolate hot chocolate que son estas puta que son una belleza son unas Dunk Meat además totalmente fuera de lo común porque son unas bueno son Meat no no tienen esto colchado además son hermosas ¿no? sí sí son alucinantes son alucinantes las he pisado una sola vez y causaron sensación cuando me las puse ¿qué tienes en la pata? y yo le dije hongos no me decían no tú te vas a la rabia con las zapatillas siempre yo me voy a cada día con una tabla diferente si puede sí y a Coco algún día te ves ese gordo de mierda sí, sí me he regalado a pesar de que no merece nada me he regalado porque también tenemos tus únicas New Balance sí que son de las caras contadas que no son Nike de tu colección que en realidad son las primeras de muchas me ha encantado lo que ha hecho New Balance en realidad New Balance viene trabajando muy bien con las zapatillas sí hace bastante tiempo hace bastante tiempo lo que pasa es que antes no llegaba a la posibilidad de tener muchos modelos de New Balance tenías algunos nomás pero New Balance hay tienda en Perú New Balance no, no hay yo que ya había una tienda en New Balance ya desapareció no está y ahora tú sí no, todo bien pero bueno estas me encantaron en realidad se las vi a a Noto a Notorious y se las copié y después tenemos estas Jordan 3 por Fragment eso para ti también eso se las regalo ya me va regalando tres tablas yo me las llevo no me importa la gente no, pero no puedes vender tienes que ponerte me corto dos dedos esas me encantaron esas son muy bonitas esas me encantaron estas las vi estaba de viaje y justo me escribía con Peñita y le dije pucha que acá hay imposible traerme una que otra porque cuando estás en Estados Unidos me tocó vivir como un mes todo lo que te he frustrado con nada sí le dije bueno esta es la gran oportunidad para ver cómo funciona StockX viviendo en Estados Unidos y te llegaron al StockX era una maravilla una maravilla me tiré toda mi plata pero la pedí no te miento ocho días caja en mi casa y me compré sus hermanitas si te compras una tienes que comprarte la otra sí o no sí esa es la ley esas son las otras o me encantan o sea es como las miro y me mojo por mi madre me gusta esas son mejores que las blancas pum amarillas bueno las cremas cremas pero me encantan me encantan cuando me las he puesto también han causado que tienes ahí huevón que la puta madre a veces que la lengüeta es súper llamativa a veces a veces te asusta cuando alguien te dice oye que tienes ahí huevón y yo como me gustan los laces que vienen toma esta te la voy a esto te voy a regalar tu sticker stockings para que sigas comprando por stockings el único regalo de verdad que no va a quedar ya está ya después están estas Dunk Profway que lotes son 36 37 son muy parecidas a las que yo tento 37 me encantó me encantó sabes que la lengüeta celeste y el pasador amarillo fue lo que me llamó la atención si 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 están muy y esas en general son muy bonitas además este detalle que tienen acá voy por una más de estas si cual voy por un lote más o no sabes todavía si lo sé el lote 22 que son verdes con naranja con naranja están buenas ahí ponemos una foto para que vean esas vienen esas vienen pasado mañana ah ya las compraste no 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 luego tenemos acá estas Jordan 6 por Travis Scott las verdes también para ti para ti me va regalando nada más que el sticker de stockings si son muy bonitas es la primera vez que las veo en persona son espectacular y no están tan caras tan tan caras no o sea es una tabla de 400 dólares un poquito más pero no si es caro pero no es excesivamente caro como podría ser si calzas poquito o calzas mucho estás cargado estas llegaron son unas tan que también han aparecido atrás y que son como celestes ah pero esas no han llevado pero no esas están de puta madre no sé si llegan a ver pero es celeste esto blanco y esto rosado estas están nuevecitas nuevecitas no las he usado pero no se las estoy observando ahora ya dejamos el mueble para ver un poco de las Air Max 1 que tiene Daniel que son su silueta favorita así que tenemos acá todo esto Air Max 1 y ya por ahí hay otros modelos hay Jordan 4 y hay otras cosas pero prácticamente todo son Air Max 1 estas son probablemente mis mis bebitas yo soy fanático de Air Max 1 y cada vez que vengo acá me mojo estas me trajo mi amigo Sergio estas estas se las traje yo estas se las traje yo que son de Guasafu que es un artista chileno que es el probablemente el primero el primero el primer latino que colabora con Nike colaboraron diferentes latinos brasileros chilenos para diferentes siluetas y en Air Max 1 le tocó al chileno Guasafu por eso es que la caja dice los primeros porque son los primeros latinos y ahora tenemos pues a J Balvin colaborando con toda la furia del mundo que J Balvin dice ser el primer latino no que no es te equivocaste el Guasafu estas son unas Volts que normalmente que nunca nunca llegaron acá porque este acá le tiene mucho miedo al fosforescente como le dicen acá o a los colores llamativos pero pero a mi me encanta cuando Air Max siempre tiene un aniversario aparecen estas 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 clásicas estas son unas Magma Air Max 1 Magma se llaman salieron con con las verdes salieron con con las verdes con las green salieron también yo tengo ahorita que comprar las rojas las azules y las celestes no pero no tienes que quieres no tienes que no tengo que si no me castiga Diosito ya luego tenemos estas acá que el señor Sergio se ha copiado que es nada menos que la tienda holandesa Pata y su colaboración con Nike y estas Nike Air Max 1 que son son muy bonitas si si esas como Daniel dice ahí esas también las tengo yo estas de acá y son increíbles las que no creo que tenga son estas Amsterdam el de te acabo de decir que esas las quiero son una locura son una locura estas salieron solamente para mujer pero te quedó porque había 11 pero había 11 y no había 11 me trajeron 11 me trajeron 11 no llegaron nunca 11 estas me regaló mi esposa las tengo con muchísimo cariño este Great Fresh Mint se llaman así y luego vienen estas que son primaverales este que son las Daisy porque Daisy es Margarita en inglés y acá hay acá hay una suipa que es de un basquetbolista que decidió raro que un basquetbolista se haga una Air Max 1 él decidió ir por Air Max 1 y decidió utilizar dos colores completamente distintos la voy a intentar para que me dieran la solución de mi amor ah, cuchoso bien está te pondrías estas tabas no, obviamente sí me parecen de puta madre y acá está el nombre de suipa están de puta madre ya cuando llega el día de Nike este fue probablemente la mejor colaboración de Hub a Nike Day estas también las tiene mi amigo el Noto se las he visto y están pisadas también pero no tanto están bonitas a mí me encantan a mí me encantan esta es la que Air Max 1 en las Olimpiadas decide ser la zapatilla oficial de todos los atletas ¿de qué Olimpiadas? de las Olimpiadas de Brasil de Río de 2016 de Río y y les da a todos los atletas estas estas Air Max 1 con los colores de Estados Unidos a todos los atletas de Estados Unidos de Estados Unidos sí Nike viste a todos los atletas de Estados Unidos y hay una versión especial de esta misma zapatilla que tiene en vez de tiene acá un Nike y acá tiene la bandera de Estados Unidos que bacán pero decía yo que me voy a comprar esa vaina pero bueno claro pues que digo de mierda estas son las primas de Amsterdam pero estas son las de London ¿no? homenaje a dos ciudades importantes del mundo de Europa sí estamos hablando de London Inglaterra y Amsterdam Países Bajos ¿no? mira por eso dice acá LDN London repeat after me London ¿qué? repeat after me London ¿repite pesado? ya London muy bien condom ya estas de acá son las no pisadas salieron ahorita nomás mira ¿cuándo salieron? 3.26 ahí están el 26 de marzo el 26 de marzo y son puro hielo frío como el corazón de tu ex ahora viene este digamos este ah estas estas son se perdían a las Guazafo pero esta es de Atmos se llama I Love Nike Atmos y Nike trabajan para esta modelo y y voy a tener una Atmos que me faltan dos más Safari que también debo tener que yo te encontré unas te acuerdas usadas usadas solo mi casaca la compró usada solo tu casaca la compró usada porque bueno me has dicho que tú estabas metido en drogas y te quería ayudar y acá ya viene ya algo más interesante ¿no? vamos a abrirlo por acá y jugarla a la gente mira la Susan Missing Link Susan Missing Link una película que es antigua creo te lo voy a regalar ahorita voy corriendo esas no son Air Max 1 tal cual tienen suela de Air Max 1 en realidad el nombre correcto es Air Max 1 slash 97 si entonces son todo esto 97 1 y todo esto 1 si pero bueno dicen que es la última colaboración de la primera y última de Sean Waterspoon por Nike por Nike ahora colabora con muchísimas marcas es un capo pero esta es una joya de la corona si 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 este es la el único par de zapatillas que tengo dos tú dirás para qué uno se pone el otro se exhibe esas son nuevas no no las tengo ahí adentro ah guardadas guardadas pero esas están como nuevas estas si Nike Air Max 1 ¿cuánto tiempo las tienes? 10 parra un año dos años así se cuidan las zapatillas después de un año las cuentan si las mías están hechas mierda no que yo tengo mis tabas para sacarle la mierda y tengo mis tabas normales luego vinieron toda esta magia que ha sacado Concept acá está Concept ¿qué tal estas? Estas también son ¿ya las usaste? no estas están sin pisar a ver lámelas lámelas concept harta mezclilla si colores locos la verdad un trabajo alucinante y bueno como me envicie me compré las tres puta madre este Concept número dos esas son las que más me gustan a mí personalmente por favor mi hermano piértelas ya ya ahora sí pero ahora sí pero ahora sí concept número tres a este le quiero poner un pasadorcito blanco yo creo sí no así con el rojo están y esto es ah no es normal pero esto es como terciopelo y este es terciopelo este es terciopelo yo ahorita como te conté me voy a los ángeles me voy a desgraciar y esta es la que te contaba al comienzo de esta historia del barrio chino en nueva york yo le he puesto pasadores blancos porque me encanta así pero de qué color eran negros vienen con pasadores negros ah negros con rojo estos que están medio locos sí mira lo que mira todo chino todo y acá ese acá en chino qué cosa dice no sé o no sé chino yo tampoco después te pregunto no sé no perdón no han podido entrar a la exhibición porque son las apestadas bueno gente ya terminamos de ver la colección de marquina de verdad que mil gracias daniel por abriendo las puertas de tu casa como pueden ver está demente por la ser max 1 así que nada gente si les gustó el video suscríbanse denle like compartan el video con sus amigos claro que sí para la gente que quiere venirme a robar estoy viviendo el pueblo libre la cara 44 lo venía a bolívar lo venía a la